Música Conectados se encuentran los bajos, pon atención Venimos haciendo lo mejor en el micrófono Estilo superior, che, cate, cabrón Ahora enlazados lo dejamos demostrado Y con el rap que nos cargamos lo dejamos zumbado Se quiere topar, entonces de un paso al frente Guachano es nuestra lírica, está potente Estás al pendiente de los temas que sacamos El que siempre prende, eso lo aceptamos Y cada letra nueva, siempre la mejoramos Somos el grupo de andados, ve cuidando tus pasos Nosotros no avisamos, nosotros lo chingamos Pa' que guache mi amigo, le digo que con usted Hicimos lo que quisimos, por más que te forzaste Lo deshicimos, pobre critino sin destino Yo, estilos bajos me mandaron surtir Empezamos a abrir talentos que en la base Discutir podemos decidir perseguir Al instante te destruyen y construyen Hicimos dejarte mudo La meta, poder seguir De haber venido en la rima, en la rienda Con esta competencia, defecando, flobatalla Dejando descendencia y excelencia Clamándome la otra, soy ese mico que me han enseñado Detrás de la casa, mientras parta, soy directa, soy un emblema Ríame a los traseros que suenan, se desmoronan Oscura calidad, madafuck en tu corona Lo hago fácil y se nota que hay talento Seguimos avanzando algo que ustedes los violentos Lentos se dicen, dicen y creen violentos Y siempre los veo rozando los pavimentos Pues nunca suben, más que solo su autoestima Sigo enseñando un buen hardcore que los lastima Ya saben, solos me los trago de un bocado Y derrapo falsetes, mejor me hago a un lado Pues no me mezclo con falsetes como tú Por eso mismo he formado la WQ Juro guerrero y en las calles veterano Y eso lo demuestro cuando el micro está en mi mano El flow te lleno y te dará una sobredosis Puedo causar que sufraste ya una psicosis Pues te lastimo, solo con unas frases Y con este track, opacamos a tus bases Y no dejamos que mi mundo te entrelace Sigan sintiéndose, quieras como un caimán Y no aguantarán el veneno de este alacrán Y tu cabeza no aguantará ya todo esto Eres un rap falseta, los cuales yo detesto Y tu cabeza no aguantará y hará crack Cuando te des cuenta que nosotros sonamos rap Que no ha logrado que alguien te dé tu puta madre Pues cómo vas a lograrlo si no sales a la calle Donde culos y marijas de tu pinche barrio sale Si dice ser asesino pues salga a ti Ojalá que no le tiemble Ya no vea tanta tele Aficionado del barrio a ti y quien te pede Mis cartuchos no son de plomo Se conforma de mil letras para toda una escena Yo te enseño mil libertas que lo que haces es muy bueno Que me vienes infectar Pues solo que sea de gripa no tienes capacidad Como un éxico diabólico juego oculto en mente Te explico mierda Y luego caes de repente a esquizofrenia Porque se abra tu mente a no poder soportar Tanta mierda en tu frente mira como estreno Entre las malditas con solo una palabra El infierno tu resucita no supiste que decir Y mira como al cadastre Por nomás unas palabras el infierno desataste Yo lo desataste Y ya viste lo que provocaste Ahora esta conecta yo Y se encuentran Hinchándonos para el pinche super de la W Para el pinche zuner de los CTS Para el pinche cívico y noble Pinche negrito el sorti El Enrique el Sinclair yo Y aquí soy servidor de liga cabrón Es la 25 Aquí improviso 0-1-1-1 Que es lo que suena pendejo Y como no yo Loка L slice El Sinclair yo Por favor Los C's Les J si Gracias.